Me acuerdo que te daba patadas en la cama y acababas durmiendo en el sofá. ¿Te acuerdas? Y cada vez que discutíamos yo te daba un ultimátum, pero era yo el que tenía un pie fuera de la casa. ¿Sigues molesto por eso? ¿Todavía? Claro que sí. Yo te comparaba con todos mis amigos de tu edad y le contaba nuestros problemas a todo el mundo, empezando por el peluquero. ¿Sigues enfadado por eso? Porque yo flirteaba descaradamente y cuando abrimos nuestra relación mis aventuras fueron más románticas que sexuales. ¿Eso te enfada todavía? Que yo te manipulé para convertirte en lo que yo quería que fueras porque no confiaba en tu voluntad. ¿Sigues enfadado por eso, no? Claro. Yo tenía tendencia a ser tu madre. Te daba órdenes, ¿te acuerdas? Siempre enfocándome en tu potencial, tu potencial. ¿Estás encabronado todavía por eso? ¿Todavía te jode? ¿Todavía te jode que hubiéramos follado después de haberlo dejado? Claro que sí. Te jode que tiré yo la toalla y me di por vencido mucho antes de que tú lo hicieras. Es eso, ¿no? ¿Sigues enfadado por eso? Claro que sí. ¿Sigues enfadado por eso? ¡Va a la mujer! ¡Va a la mujer! ¡Va a la mujer! Gracias por ver el video.